Comenzamos, huella noces a la persona que se va conectando Y ahora, aquí están ellos, siempre revalorando nuestra música nacional Juventud Amables de Huancayo, los Huacinanchinos de Oro La Orquesta de Fama Internacional Qué bonito, y presentamos este tema con mucho cariño para todos ustedes, titulado Solamente tú, para todos aquellos corazoncitos enamorados Los nuevos nuevos, de tu cariñosita Elena Pérez Solamente tú, este está mi pensamiento, pero es lo que tanto soñaba y viene el otro Solamente tú, este está mi pensamiento, es la ciencia tierna, dulce y natural Solamente tú, este está mi pensamiento, pero es lo que tanto soñaba y viene el otro Solamente tú, este está mi pensamiento, es la ciencia tierna, dulce y natural No podrás vivir si tú, no estás a mi lado, contigo completo mi corazón, mi dulce y amor Solamente tú, este está mi pensamiento, en todo momento, en mi mente le estás pa' quitando a mí No podrás vivir si tú, no estás a mi lado, contigo completo mi corazón, mi dulce y amor En mi pensamiento, en todo momento, en mi mente le estás pa' quitando a mí Solamente tú, este está mi pensamiento, pero es lo que tanto soñaba y viene el otro Solamente tú, este está mi pensamiento, pero es lo que tanto soñaba y viene el otro Solamente tú, este está mi pensamiento, es la ciencia tierna, dulce y natural No podrás vivir si tú, no estás a mi lado, contigo completo mi corazón, mi dulce y amor En mi pensamiento, en todo momento, en mi mente le estás pa' quitando a mí No podrás vivir si tú, no estás a mi lado, contigo completo mi corazón, mi dulce y amor En mi pensamiento, en todo momento, en mi mente le estás pa' quitando a mí Ay, 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 en mis pensamientos, en mis recuerdos, en cada noche estás tú, chiquita linda Solamente tú, mi gran amor Si se va la celosa, si una vuestrita, si otra vuestrita, con tu cariño, mi Elena Pérez Eres lo que yo quiero, tenerte a mi lado, eres mi persona, por favor, ya lo sabes Con tus besos y abrazos me llenas de amor, solamente tú eres mi gran amor Eres lo que yo quiero, tenerte a mi lado, eres mi persona, por favor, ya lo sabes Con tus besos y abrazos me llenas de amor, solamente tú eres mi gran amor ¡Eso! Zapateadito, 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 con ganas ¡Goza, goza, goza, goza! Seguimos celebrando los corazones de toda la familia maravillosa Presentando esta hermosa Felicia